Hola fútbol fanáticos, antes que nada les quiero decir que estos son los comentarios y análisis del partido Abajo tienen el link para entrar a ver los goles en la parte de descripción de este video El partido entre Instituto y Argentinos, un partido que me pareció totalmente injusto Instituto por lejos, porque fue mejor a nivel juego y fue mejor a nivel llegada La figura del partido fue claramente Adrián Gaborini, el ex arquero independiente Y Nulsh, que habrá sacado unas 6 pelotas, 5 pelotas, entre otros a Aguirre, a Velázquez Al jugador también, prácticamente a todo Instituto Solo jugó en el Instituto, le sacó muchas pelotas el ex arquero independiente También a Bernardi, perdón, no me acordaba quién era Argentinos, si nos ponemos a analizar bien bien el partido Llegó una vez sola, que fue la primera vez creo que largó la pelota Lenin, el colombiano Yo dije que la rompe, pero es el morfón del fútbol argentino me parece prácticamente Habría que hablar mucho con ese pibe Porque es muy morfón, tiene unas condiciones bárbaras, espectacular, yo creo que si es un campeonato Si tiene un año y medio bueno, ya está en Europa Porque no hace falta tener un año y medio bueno Con las condiciones que tiene, si tocara más la pelota, su equipo ganaría mucho más partidos Es un jugador fundamental para el bichito y yo creo que Borghi debería hablar un par de horas con el pibe Porque no larga una pelota La primera pelota que largó fue una diagonal que hizo de derecha hacia el medio Pon un pase en profundidad para Ramírez, Ramírez tira el centro atrás Y la empuja el 9 Guerreiro que adelanté la semana pasada que iba a jugar Es un 9 que tiene muchas condiciones, el ex delantero de Brando Abroé Así que ponían 1-0 para argentinos Sorprendía porque el instituto ya había llegado varias veces No podía romper el 0 del arco de Gavarini Que estaba defendiendo muy bien Y después mediante un centro del Pippi García Que entró en el segundo tiempo A los 79, una chilena prácticamente de Javier Velázquez No pudo hacer nada a Gavarini Y gol de instituto Igualaba el tanto en uno Y después de eso no pasó demasiado más Pero el instituto a nivel llegadas mereció mucho más Porque tuvo, ya digo, 5 claras, un travesaño Eso sí, perdió a Adrián Peralta que se lesionó Después se lesionó Maldonado que había entrado por él Ahí fue cuando ingresó Pippi García Machín por eso también se lesionó la columna Así que le estaban por hacer estudios Y en argentinos Zapata se fue Entró Garré Salió Ramírez, entró Basualdo para equilibrar un poco la mitad de cancha Y entró Castillejo por Guerreiro No tuvo un buen partido el bicho No hay jugadores para destacar Casi Guerreiro el gol y Gavarini Ledesma, Lobo, está demasiado atrás para mi gusto Lo están haciendo jugar demasiado atrás Y no puede salir porque hay una presión muy alta De los equipos que hasta ahora jugaron con argentinos Ya sea Boca Unidos O Instituto Yo aprovecharía a no Ledesma No ponerlo en gancho Muchachos, obviamente 5 toda la vida Pero yo hubiese puesto a De 5 más retrasado a Iniguez ¿No? Que jugó Hubiese puesto a De 5 más retrasado a Iniguez Cerquita a Zapata Y un poquito más suelto a Ledesma Porque si Ledesma se va a quedar estacionado a 5 Prácticamente vas a jugar con un jugador menos durante todo el partido Pero el bicho Ganó un punto importantísimo Fundamental O sea que la cancha de Instituto es muy complicado Y deben aplaudir demasiado a Gavarini Que fue la figura del encuentro Bueno, estos fueron los comentarios y análisis Ahí abajo tenés el link para entrar a ver los goles Un abrazo grande Chau